... Popeye viajó rumbo a Mendoza para participar de la Liga Nacional de Hockey tanto en la rama masculina como en la femenina es el torneo de hockey a niveles más importante del país pero este año con una novedad, habrán muchos descensos más allá de que la novedad de ayer en la noticia fue la incorporación de Sandra Isola que nació en Popeye como presidenta de la Confederación Argentina de Hockey tras la salida de Aníbal Fernández pero más allá de esto, de esta linda noticia para el hockey salteño también será buena la participación de Popeye que va con distintas expectativas los varones para debutar en el torneo de gran nivel y ver cómo responden las mujeres a tratar de emular lo que hicieron hace un par de años logrando el título a nivel nacional dialogamos con Marcelo Costa del hockey masculino de Popeye acerca de este debut que tendrán mañana en Mendoza es el objetivo del año, porque se trabaja este año tocó a mitad de año, con mucho tiempo como otras veces que es más a fin de año pero se hace todo lo posible para llegar con lo mejor para este torneo ¿con qué expectativas van? ¿con qué objetivo? teniendo en cuenta que por ahí, me parece a mí, van menos presionados que las mujeres sí, en realidad la presión sí, relativa en el sentido que ellas por ahí ya tuvieron logros en la año, nosotros recién ascendemos las ganas son las mismas creo que tenemos creemos que tenemos un nivel para estar y para permanecer en ese nivel y el objetivo que tenemos es permanecer y hacer en Liga A y seguir jugando el año que viene también en la Liga A lo ha hecho fuerte saber que han peleado mucho para llegar y saben del sacrificio que han tenido que hacer y eso por ahí lo tienen que plasmar en el torneo como para mantener sí, costó, costó desde el regional siempre las finales y los partidos infinitorios fueron duros la Liga B el año pasado ya fue muy dura fue un gran logro haber ascendido y se viene trabajando ese tiempo con seriedad y con sacrificio y se llega bien, no se llega de la mejor manera bueno, algunos jugadores que obviamente es eventual un año y en el año están, otros no por lesión o por alguna eventualidad particular no se llega tan bien como se podría llegar pero el equipo está armado y se llega entero arrancamos el jueves en la zona está San Fernando no es el primer partido el partido es contra Andino de Mendoza San Fernando y Jockey de Córdoba son los tres partidos de zona y ahí son dos zonas de cuatro los primeros cruzan semifinal sábado y ganó esa final tiene que ganar un par partido ya se imagina más o menos quién es sí, tenemos que salir a ganar el equipo más flojo es el Mendoza técnicamente pero eso no lo hace más accesible los tres tienen muy buen nivel los tres tienen sus características saben a lo que juegan y juegan muy buen hockey y a diferencia de nuestra juegan un torneo anual mucho más competitivo eso los tiene en un nivel de ritmo que muchas veces no pesa bueno, Popes ya acaba de llegar a Mendoza así que ya está listo para debutar mañana la chica con River y el lugar donde también jugarán mañana qué buena experiencia gracias gracias gracias